Hola que tal amigos mi nombre es Ariel Valor y en esta ocasión traemos un nuevo capítulo El primer capítulo de la serie Mario Run Donde vamos a vencer todos estos 6 mundos Y después vamos a hacer diferentes capítulos en encontrar todas las monedas En tener todo desbloqueable Pero primeramente vamos a vencer todos los mundos Así que yo ya me pasé el tutorial Este juego únicamente se puede jugar para lo que es los iPads O en el iPhone que es para el sistema operativo IOS Y aquí lo tengo, vamos a estar jugando desde aquí amigos En esta ocasión nos vamos a ir a este primer mundo a colinas saltarinas Vamos a vencer a todos los Gomba Troopa, a los Gomba y a las Koopa Troop Así que empezamos con nuestro Mario, empezamos chiquito Y aquí vamos a agarrar nuestro primer honguito para crecer Vámonos a tratar de agarrar todas las monedas posibles Porque eso nos va a ir ayudando Toma, toma, toma Ok, vamos a irnos por esta parte de arriba Ahí tenemos una nueva burbujita ¿Para qué sirven las burbujas? Las burbujas sirven para que cuando te mates es como vidas O sea que te puedas ser rescatado Esos cuadros rojos hacen que Mario se detenga por un momento Para que decidas por dónde ir Si decides saltar, si decides correr Vamos a ir por acá ¡Órale! Este es un juego excelente que debes de probar Todos los obstáculos pequeños, los obstáculos chicos Cuando Mario va corriendo de frente, él mismo los esquiva Ahí tenemos esa tortuga Mira, aquí hubo Aquí hubo el puro power Y hemos llegado al primer nivel Y con 100 monedas 7 o 3 monedas Terminamos este primer mundo El de colinas saltarinas Nivel completado Y nos vamos a ir al siguiente nivel Este es un nivel Dice que hemos derrotado a 33 De estos enemigos A 0, 0 tortugas ¿Cómo es posible que no hayamos vencido a la tortuga? Yo la vi volar Yo la vi rodar y destruir a todos los demás Pero bueno amigos Vamos a enfocarnos en pasar este juego Vámonos a ir a la escalada subterránea Un excelente nivel que se los recomiendo Concentrancia mayor Concentrancia única Vámonos Ya tenemos a nuestro primer honguito Por esta parte No hombre, el Mario es bueno para el parkour ¿Eh? ¿Qué hubo? ¡Órale! Ahí está Ah, una monedita rosa Ya la tenemos Muy bien Vámonos A este Mi querido plomero Muchos le dicen fontanero Pero aquí en México A los que se dedican a esto Se les dice plomeros También se les dicen fontaneros Pero es más común Que le digan plomerito Así ¡Eh, eh! Y yo me quería ir del otro lado ¿Qué pues? ¡Chale! Yo quería irme al otro lado A lo mejor encontramos Más monedas rosas Eso Mira Me acabo de De yo mismo atacar ¿Eh? Eso no es correcto Vamos por la parte de De abajo Pues ya ni modo Porque no podemos detener a este Mario Vamos Mario Salta Salta Esos saltos que da Mario Son de campeones olímpicos Este área subterránea Vamos Estamos agarrando demasiadas monedas ¿Eh? Tenemos muchas monedas ¡Oh no! ¡Uhú! Otra vez Vamos por abajo Quería agarrar más monedas No se pudo amigos No se pudo La dinámica del juego Es bastante buena ¡Oh! Vamos por acá abajo Ok Muy bien Ya tenemos estas monedas también La dinámica del juego Es muy buena ¿Eh? Es muy buena Porque tú puedes llevar a Mario Nos quedan 36 segundos ¡Oh! Y hemos llegado Tres monedas Hemos agarrado tres monedas ¿Cómo es posible? Pero hemos agarrado tres monedas Llevamos el segundo nivel completado Nos vamos a ir al tercer nivel Eh... Matamos Matamos unos 15 más de estos No matamos a ninguna matita Así que Vámonos en estos momentos Al siguiente nivel ¿Estás preparado para jugar Super Mario Run? Te lo recomiendo Es un juego muy bueno Que te va a entretener demasiado Este mundo está difícil A los paratrupas a propulsión Vamos a usar esos paratrupas A nuestro favor Sí A nuestro favor A todos ellos Ok Aquí tenemos al primero Y nuestro primer honguito No puede faltar nuestro honguito No puede faltar nuestro honguito Y... Este nivel está... Se ve más complicado ¿Por dónde nos vamos? Vamos a saltar por aquí Ah... No pudimos llegar Yo quería llegar hasta la parte de arriba Ok Salta Mario Salta Salta Tú puedes ¡Vámonos! Otro honguito Nos dan 5 monedas Muy bien Estas acrobacias que hace Mario Es aplastando doble vez El... El botón de salto O la pantalla Así que... ¡Oh! Vamos bien Vamos bien Vamos bien amigos Vamos bien Vamos muy muy bien En este... En este Super Mario Run Mira ahí estamos Ahí Ahí está la prueba De que destruimos A las tortuguillas ¿Qué hubo eh? Pura velocidad aquí con este Mario ¿Cuál rápido y furioso? ¡Uhú! Y lo hemos logrado Lo hemos logrado Llegamos Ahora sí A mi primer castillo Estoy muy emocionado Porque tuve que comprar el juego De verdad Me llamó mucho la atención Porque el juego me costó Aquí en México 169 pesos Que son aproximadamente Como 8 dólares Este... Pero... Es bueno Porque haces una única compra No tienes que andar Compra y compre Como en los demás juegos Que te hacen gastar mucho Mucho dinero Es una sola compra Y que de verdad Vale la pena Nos vamos a nuestro Primer castillito Colgando en el castillo De Bowser ¿Vamos a colgar? Vamos a colgar En el castillo de Bowser ¿Eso es correcto? Vamos a colgarnos Así que... Colgar... ¡Oh! Buenos gráficos ¿Sí? De verdad ¡Ey! ¡Ey! ¡Ah! Muy bien Muy bien Tenemos... ¡Ey! ¿Y por qué no agarré mi hongo? No puede ser Vámonos por la parte de arriba Pues ni modo No tengo hongo Y estas cosas Me van a... ¿Qué pues con este juego? A ver... ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? ¡Vámonos rápido! ¡Órale! ¿Qué pues... ¡Oh! Esos fueguitos están brutales ¿Eh? ¿Qué pues? ¿Sí? ¡Parte! ¡Vámonos! Muy bien Muy bien amigos Podemos llegar Podemos llegar a ese Bowser No puede ser ¿Eh? Vamos a colgar Ok 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 Y nos soltamos aquí ¡Oh my god! ¿Qué... ¿Qué voy a hacer aquí? ¡Uuuh! ¡Uuuh! Nos acaban de dar Nos acaban de dar No digo Mario ¿Por qué eres tan débil? ¡Vámonos! ¡Vámonos rápido! ¡Vámonos rápido! ¡Uuuh! Lo pudimos pasar Y aquí tenemos a Bowser El primer Bowser De este juego Ok ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a esperar a que salte ¡Uuuh! ¡Uuh! Me queda una vida ¿Eh? Me queda una vida amigos Me queda cero vida amigos No podemos fallar Ante este Bowser ¡Vamos! 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 A ver ¿Qué... ¿Qué tengo que hacer aquí Para vencerlo? Ok 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 ¡Uuh! He muerto Me está trolleando este juego Vamos a reintentarlo Nuevamente Ese honguito Lo necesita Ok Muy bien Ya tenemos al hongo Vamos a ir por la parte de arriba Tenemos que vencerlo ¿Eh? De verdad que tenemos que vencer A Bowser No puede ser ¿Eh? Que no nos quiten el honguito Que no nos quiten el honguito Que no nos quiten El crecimiento de Mario Que no nos quiten ¡Oh! Muy bien A ver Vamos a tener mucho cuidado Ok Muy bien No nos quitan Vamos a ir por la parte de arriba Para que Este Mario siga vivo Y esos honguitos No le quiten su poder Sé que podemos vencer al Bowser Vámonos 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 Para arriba amigos Tenemos que vencer A este Bowser Ok ¡Uy! ¡Oh! ¡Ay! Ese Mario es un parcusero ¿Eh? Ok Tenemos a Bowser Y este Bowser Va a ser vencido Muy bien Muy bien No le hace ¡Woohoo! Adiós Bowser Adiós amigo Este primer mundo es mío Este primer mundo es de Ariel Valor Ariel Valor Gamer amigos Y hemos pasado El primer mundo De Super Mario Run De verdad Se los recomiendo Un excelente juego Nos vemos en el próximo capítulo Aquí nos está ¡Ah! Vamos a rescatar a la princesa ¡Ah! Sigue es vivo ¡Sigue es vivo! ¡Ah! Se la ha llevado Tenemos que rescatarla Tenemos que rescatar A nuestra querida amiga A nuestra amada Peach ¿Ok? Buen récord Buen récord Buen récord Porque es el récord mío Así que Buen récord Sé que muchos Tendrán un mejor récord No le hace No todos hacen vídeos Yo lo estoy haciendo Y me estoy divirtiendo bastante Así que Obtuvimos Diez boletos Nuevos para carrera Y obtuvimos un premio A temblar Con Don Pizotón ¿Don Pizotón? ¿Quién es ese Don Pizotón? Se agregaron Niveles De un mundo nuevo A las carreras ¡Oh! Ok Y bueno amigos Pues nos hemos quedado En el mundo 2 Eso lo vamos a ver En un nuevo capítulo De Super Mario Run Si te gustó el video Dale like Suscríbete Y nos vemos La próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!